Más noticias, más opiniones, tú escuchas Panamá Hoy, con Gisela Arevalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemela. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. 8 y 23 minutos, 8 y 23 minutos, vamos a estar a conversar con la señora Victoria Tello, ella subdirectora técnico-docente. Buenos días, bienvenida a Radio Panamá. Buenos días. El tema para abordar es fiestas patrias, ¿se van a suspender, se van a mantener, se ha tomado ya una decisión hasta ahora? Correcto, buenos días a todos. Ya el Ministerio de Educación, en conjunto con la Comisión Nacional de Desfiles Patrios, ha tomado la decisión de posponer todos los desfiles patrios que estaban programados para los días 3, 4 y 5 del mes de noviembre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se van a suspender, se cancelan, lo van a postergar para otra fecha? ¿Está abierta la posibilidad de que si se mejora el escenario los puedan realizar? ¿Cómo sería el escenario en ese sentido? Efectivamente, los vamos a posponer para fecha próxima. En estos momentos no podemos decirles cuál va a ser la fecha. El mes de la patria, precisamente, se le llama el mes de la patria desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Una vez se calmen las situaciones por las cuales está pasando el país, nos reuniremos para entonces tomar decisiones en las fechas en que se van a hacer próximamente los desfiles patrios. Por eso los estamos posponiendo. Ahora, ¿con quién se tomó esta decisión? ¿Fue consultada con los organizadores, con los padres de familia, las escuelas? ¿Cómo fue el proceso para tomar esta decisión? Sí, a través de las diferentes direcciones regionales, hemos estado recabando información de los padres de familia, de los directores de escuela. Y pues hay muchos temores a razón de toda la situación que estamos viviendo a nivel nacional. Igualmente, con los miembros de la Comisión Nacional de Desfiles Patrio, se toma la decisión de posponer los desfiles después de una amplia conversación, evaluación de la situación. Los padres preocupados por la situación de que sus hijos van a estar en la calle, pues si prevenir cualquier situación especial que se pueda dar, entonces se tomó la decisión de posponer los desfiles patrios. ¿Se mantiene tentativo las otras fechas, 10 de noviembre, 28? ¿Se mantienen esas, si se mantienen en firme? Sí, va a depender de la situación que estamos viviendo. Por lo pronto se ha tomado la decisión del 3, 4 y 5 de noviembre y posteriormente, una vez se haya hecho una evaluación de los acontecimientos después del 5, seguiremos evaluando y tomando decisiones sobre la base de lo que está pasando en el país. Gracias. Listo. Muchas gracias, Victoria Tello, subdirectora técnico-docente del Ministerio de Educación, por conversar con nosotros. A la orden. Gracias.